Esto va para el grupo de danza ¿Por qué me hace tanto bien hablar de ti? Mientras yo viva cantaré tu gran amor Mientras tus ojos simplemente soy feliz Para mi gana es hermosa en el rasgo Jesús, mi buen Jesús Al fin madera has llegado a mi vida Tu miras de tu humor Una canción y una esperanza para mí Si el cielo en la estrella está malada Enquilo entre ti mi corazón Y no hay manera que me aparten de tu amor ¿Cómo olvidarme si me diste tu perdón? ¿Cómo olvidarme si tú eres mi Señor? Si el cielo y las estrellas te alaban Me tiro entre ti mi corazón Y no hay manera que me aparten de tu amor ¿Cómo olvidarme si me diste tu perdón? ¿Cómo olvidarme si tú eres mi Señor? Y para los grupos musicales José y su grupo Y grupo musical Eternidad Me aparten de tu amor Luz, lé, lé, lé Música Antes de ti no hubo nadie como tú Después de ti no existe nadie en realidad Eres mi paz, tu pensamiento y mi luz Yo necesito más que solo tu voz Luz, lé, 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 lé Doing la padre Las estrellas te alaban, te escribo ante a ti mi corazón, y no hay manera que me aparten de tu amor, como olvidarme si me buscas tu perdón, como olvidarme si tu eres mi señor, si el cielo y las estrellas te alaban. Te escribo ante a ti mi corazón, y no hay manera que me aparten de tu amor, como olvidarme si me buscas tu perdón, como olvidarme si tu eres mi señor. Si el cielo y las estrellas te alaban, te escribo ante a ti mi corazón, y no hay manera que me aparten de tu amor, como olvidarme si me buscas tu perdón, como olvidarme si tu eres mi señor. Si el cielo y las estrellas te alaban, te escribo ante a ti mi corazón, y no hay manera que me aparten de tu amor, como olvidarme si me buscas tu perdón, como olvidarme si tu eres mi señor. Si el cielo y las estrellas te alaban, te escribo ante a ti. Si el cielo y las estrellas te alaban, te escribo ante a ti.